Para explicarles la utilidad de los productos medicados de Heals, voy a utilizar a Wendy, que es una perrita Schnauzer. Como todas o la gran mayoría de las perras Schnauzer sufren de un problema familiar que es mal metabolismo de los lípidos. Ella en particular tiene unos lípidos por encima de 600, tiene un colesterol por encima de 350, a pesar de que recibe una dieta relativamente normal para el animal adulto. ¿Qué le ha causado? Pues le ha causado que presenta problemas de pancreatitis recurrente, vómito recurrente, y sus niveles de enzimas hepáticas están permanentemente elevados y sus niveles de enzimas pancreáticas también. Hemos encontrado unos niveles demasiado altos de lípidos en el perfil lipídico. Para saber que una mascota tiene signos gastrointestinales, su nombre lo dice. Signos de estómago, es decir, vómito, regurgitación, salivación, mal apetito. Y signos intestinales como diarrea, bien sea diarrea, representada por pequeños focos de materia fecal blanda, con sangre, con moco, o grandes charcos de materia fecal líquida. Generalmente el animal pierde el apetito, tiene fiebre o tiene fiebre, puede presentar sintomatología de dolor abdominal a la palpación, lo cual es muy evidente. Pero en términos generales, estómago, vómito, intestino delgado, diarreas que deshidratan y enferman al animal, y intestino grueso colitis, es decir, pequeños focos de materia fecal con moco y con sangre. Esos son los signos que preocupan al dueño, son muy incómodos en casa. Y generalmente llama la atención porque el perro deja de ser el mismo y empieza a tener accidentes como hacerse popó en la casa, o a tener vómito en la casa, lo cual es bastante inconveniente y puede ser no saludable para la familia. Entonces el primer signo de vómito, diarrea, pues hay que acudir al veterinario para determinar si es algo tan simple como una gastritis o es algo severo como una gastroenteritis o una enfermedad infecciosa. Esos son los signos. Y por eso este es un buen ejemplo de las perritas que se benefician de una dieta baja en grasa y de alta digestibilidad. Entonces ahí le suministramos como base de la terapia, el Prescription Diet de Heels, el IDL de baja grasa. Y ahora lo ha hecho muy bien porque ha bajado de peso, maneja niveles casi normales de triglicéridos y colesterol. Además de eso ha bajado su peso que es muy importante para el manejo de la condición corporal y para el manejo del síndrome lipídico. Entonces este es un buen ejemplo del uso de la dieta Heels y de baja en grasa para manejo de problemas intestinales con base en una terapia nutricional. Porque además de esto contienen fibras que son prebióticas para las bacterias del tracto digestivo. Porque además de eso contienen omega 3 que es un antiinflamatorio natural. Y porque tiene una alta digestibilidad lo cual hace que el animal tenga buen estado nutricional y tenga unas heces pequeñas y consistentes. No es lo mismo que el otro ID que es normal en grasa, que es para pacientes posquirúrgicos normales de intestino. Pacientes que se están recuperando de enteritis común y corrientes. Los pacientes que necesitan ID bajo en grasa son aquellos con pancreatitis, sospecha de pancreatitis, enfermedad hepática o linfagictasia intestinal. La razón por la cual prefiero los productos de Heels es porque primero respaldo. Habiendo conocido la fábrica de Heels, cómo producen el control de calidad, la materia prima, los controles que tienen. Es muy difícil no utilizar la marca porque es una garantía total de calidad. Pero además de la calidad que da el respaldo de la marca, lo utilizo por la composición. Porque realmente desarrollan productos que son específicos para entidades específicas. Y que a diferencia de una dieta preparada en casa, cumplen todos los requisitos que necesita un animal para enfermedades específicas. Y sobre todo el respaldo de una marca que uno sabe que va a ofrecer, va a cumplir lo que ofrece. Es decir, que los resultados se ven porque lo que dicen es realmente lo que hay en el empaque. Por eso escojo los productos de Heels. ¡Gracias!